Más difícil todavía Juan Carlos 166 grados 17 minutos 48 segundos Entre 28 Míralo y ahora lo haces tú Si no te da tiempo Te coge los grados y los divide ¿Vale? A cuanto cabe A 5 5 por 20 140, me sobran 26 ¿Vale? Ahora, estos 26 son grados Como no puedo dividirlo Lo voy a pasar a minutos ¿Cómo? Pues lo multiplico por 60 26 grados por 60 minutos Son 1560 Sí, más los 17 Que tengo que dividir ¿Cuánto es? Pues este número Lo vuelvo a dividir entre 28 ¿A cuánto cabe? ¿A 5 otra vez? Sí, a 5 Y sobran 17 177 ¿A cuánto cabe? A 6 ¿Vale? 6 por 20 Es 120 168 9 Sobran Y los 9 Hago otra vez lo mismo Lo tengo que multiplicar por 60 Para pasar los segundos Son 540 Y los paso Le sumo los 48 que tengo 588 entre 28 588 entre 28 Cabe a 2 1 ¿Vale? Y el resultado es los cocientes 5 grados 56 minutos 21 segundos Entonces el proceso Entonces el proceso siempre Divide Y lo que te queda Lo multiplica por 60 Le sumas lo que hay Vuelve a dividir Lo que te sobra Lo multiplica por 60 Lo sumas Y lo vuelve a dividir Lo sumas Con lo que hay arriba Claro Lo sumas Me metí en tu vídeo Eso Y le di a me gusta Pero es que No puedo Le di a me gusta Y no salió nada No salió nada